Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para su canal Chanes QSB Y esta vez les traigo los mejores TikTok de Cato Romero Espero les guste y antes de empezar el video, un saludo a Francisco Arias Y ahora sí, comencemos Mami, me gané 20 pesos en la escuela ¿Y cómo? Los muchachos me dijeron que si me subía la mata de mango, yo me iba a ganar 20 pesos Raputina, ellos solamente querían verte los panties No, mami, yo soy inteligente Yo me los quité antes de subir ¿Cómo fue? Mami, no tengo sueño y estoy aburrido Jugamos a hacer una maqueta del sistema digestivo con todas sus partes señaladas en pastilina ¿Cómo así? ¿No te preocupa que a tu edad todo el mundo esté casado y con hijos? Muchísimo, pero es que no sé cómo ayudarlos ¡Solival! ¡Solival! ¡Dame a la niña! ¿Quieres que tu papá se comporte como tonto? Ponle un nieto enfrente Mi jefe, güey, ¿dónde están los niños de su huelo? Digo, papá, no hagas eso, no mames Tú eras mídolo, cabrón, ¿qué te pasó, güey? Yo solía pensar que la vida adulta era difícil Pero, no hombre, difícil es saber cómo le voy a decir a tu mamá ahora que sea mi suegra Suegra, suegrita, doña suegra, señora suegra, señora doña, qué rico le quedó el hijo Bueno, pues solo me quedan por hacer dos animales y me quedan cien patas O sea, se reparten y... ¡Me las pido todas! Amor, soy un idiota Estaba buscando mi celular con la linterna de mi celular De... ¿Y dónde estaba, amor? Ahora entiendo Eh, güey, ¿cuántos años tienes? Los mismos que el universo Ya que, según la ley de la conservación de la materia La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma Que no te bañas A ver, jóvenes, ¿alguien que me diga alguna cosa inútil? Yo, maestra Muy bien, Agustín, ¿alguien más? Felicidades Felicidades Felicidades, felicidades ¡Yo, maquí! Felicidades vive que cursi wey que asco quiero que me llames mi amor no quieres toques de cine valentina me despierto animado emocionado por tener un día productivo ok no bien cansado estoy a punto de levantarme de la cama y me duermo me vuelvo a despertar media hora después y me vuelvo a dormir me levanto una hora después y me digo Fernando desahuévate así que me pongo a buscar videos en Youtube de como iniciar bien el día y me duermo what the hell organismo voy a cruzar ni modo que ese wey me atropelle voy a acelerar ni modo que ese wey no se quite espero que les haya gustado así como a mi me gustó disfrutar los mejores tiktok de Cato Romero y recuerden si quieren un saludo en el próximo video déjalo abajo en la caja de comentarios nos vemos hasta la próxima amigos x x x x x x x x